Y hoy vamos a hablar de algunas novedades, es la semana de la música, vale destacarlo. Anoche fueron los premios Gardel, estoy enormemente, no solo feliz, sino que orgulloso de que el Gardel de Oro se lo haya llevado trueno, merecidísimo. Realmente, el disco de Bien o Mal, para mí es uno de los mejores discos de rap de la historia argentina. ¡Uy! ¿Tan así? ¿Tanto? Desde que salió, quedé loco con ese disco. Por lo general, curto mucho como rap nacional cuando voy a los conciertos, a los eventos, veo los lanzamientos que van saliendo, pero no soy tanto de tener rap nacional en los auriculares, es la verdad, como tanto en replay. Siempre estoy como con música clásicos, arambí, reggae, música más tranqui para un ocio cerebral, por así decirlo. Pero, pero el de trueno me dejó loco, estuve el año pasado incluso en la presentación del disco, cuando hizo la fiesta de presentación, que además también presentó el video de Tierra Santa, que me pareció increíble. Y es un disco que desde que salió no lo paré de escuchar, realmente me parece un discazo. El Tiny Desk que sacó Trueno lo escuché 400.000 veces. ¿Chequeado? Sí, chequeado. ¿Data chequeadísima? Data chequeada. 400.000. Y además con 21 años. Sí, no, no, no. Es impresionante. Sí, pequeño detalle. Hay algo más profundo todavía que tiene que ver, y que incluso ayer le agradeció al padre, a toda la familia y todo, que tiene que ver con la paternidad y el hip hop trueno, es, no sé si el primero, pero posiblemente sí el primero en consagrarse de ser de una segunda generación de raperos en Argentina. O sea, de papá rapero. No suele suceder, digo, a ver, un shoutout para Maggi, uno de mis mejores amigos, su hijo, me ha hijado Atos, pinta grafitis y todo, pero quizás, o sea, está en los 12, 13 años. Trueno ya tiene 21, campeón de freestyle, de todo, recontra remilacotador, sacando discazos, ahora bien o mal que la rompió. Así que ya es un fenómeno que está sucediendo en Argentina, es hijos de raperos. Ya no es solo raperos. El hip hop, este año cumple 50 años, es una cultura y un movimiento muy nuevo, muy joven. Y ya tener segunda generación en Argentina rompiéndola y consagrándose así es un montón. Bueno, recién estamos viendo en pantalla un poco el Instagram y los premios. Un repasito. Bueno, teníamos con bien o mal, a trueno, álbum del año, ahí lo vemos con el gardel de oro y tirando la seña del 4, que es la de Comuna 4, que él representa. No solo por su lugar geográfico, sino también como un A4, se llama al grupo al que él pertenece, donde está su padre también, Pedro Peligro, le mandamos un shoutout. A ver qué otras ternas teníamos y qué otros premios habían. Trueno se llevó el álbum del año. Estaba contra María Becerra, Ternado, contra Babasónicos y contra Ciro y los Persas también. Y contra Dante. Esto es algo importantísimo, quiero sumar, como muy fanático del hip hop. En un momento se había dicho que los raperos eran los nuevos rockstars y tuvieron, se les fueron todos a la yugular. Es amplio el término, da para un debate, ya se tuvo el debate en el momento, pero ya como no hay más lugar a debate ni nada. Wos ganó Gardel de oro, ahora lo ganó Trueno, aguanta el hip hop y tenemos que mantenernos alineados y tener el control de toda la industria musical con el rap y más con referentes tan zarpados y tan representan como Trueno. Después, bueno, yo se los voy a leer de acá. Sí, hagamos un repasito ahí un poquito. Voy a poner un poco en contexto. Diga. Que como que disocié, no sé si lo hiciste o no. Los premios Gardel, para los que no sean de Argentina, son premios que se dan a la música urbana aquí en Argentina. Se hizo en el Movistar Arena ayer, empezó por la tarde hasta la noche. Así que bueno, eso. Están acá cerquita. Después, canción del año. Estaban nominados en Quevedo con su Bizarra Music Session. Estaban también Babasónicos, Trueno, Nati Peluso, Leo Genovese y lo terminó llevándoselo la Triple T de Tini. También estaba Luciano Pereira, Banda Los Chinos, La Mosca Tsetse y Los TX. Bueno, esa fue la única estatuilla que se llevó Tini. Pero en comparación creo que el que más estatuilla se llevó fue Trueno, que ganó el álbum del año. Acá tengo el machete. Ganó Grabación del Año, con la canción que tienen con Nati Peluso Argentina. Mejor disco de música urbana. Y después, mejor colaboración con Dante Espineta. Así que Dante también ganó varios premios. Bueno, como dijiste, la grabación del año, por ejemplo, Productor del Año se lo llevó con Mesa Dulce, Dante Espineta. Después, mejor álbum en vivo, Tilcara, el recital de Divididos. Tenemos mejor nuevo artista, Mi propia casa, Noelia Recalde. Mejor diseño de portada, Cabeza Negra de Julieta Lazo, diseñador Alejandro Ross. Mejor álbum infantil, Piojos y Piojitos 3 de Piojos y Piojitos. Ingeniería de grabación, Mesa Dulce de Dante Espineta. Los ingenieros fueron Oscar Herrera, Mariano López y Randy Merrill. El mejor álbum de banda, sonido de cine, televisión, producción audiovisuales para The House. Soundtrack of the Netflix Special de Gustavo Santaolalla. Mejor canción de dueto, Bailando, de los auténticos decadentes con Miranda. Mejor videoclip largo, Seremos Primavera en vivo en La Ballena Azul, Eruca Sativa. Dirigido por Chaca Dorrego. Ahí veo que Bedo y Bizarrap ganaron la canción. Uy, no llego a leer, mirá vos. Mirá vos, Mimio Pia. Pero canción de música urbana, ahí está. Canción de música urbana. Sé que también Lucra ganó con la conga y qué personajes, a canción de cuarteto. Mejor canción de cuarteto, exacto. Y que sí, que les dieron el premio a la tarde, lo vi llegando a la alfombra roja diciendo, no sabía que ya había pasado, pero bueno, ahí fue. Y bueno, muy buenos. Sí, estoy viendo, mirá, Hilda Lizarazu con Antigua ganó mejor álbum de artista pop, mejor álbum de jazz, Stickshot de Pipi Piazzolla. Babasónicos también ganó un premio. Mejor canción de música urbana, mirá. Bueno, acá, que esta es la que se llevó el Bo Quevedo, estoy viendo que están nominados. Trueno con Nati, Peluso con Argentina, Rey Callejero Fino, Dante con Trueno, Louta con Wos con Kerem, Tranquila de FMK y María Becerra. Y también Frío de Nick Nicol. Ah, este bueno. Muy bueno. Bueno, hablando de Nick Nicol, ya que la nombraste, mañana sale el álbum que se llama Alma, si no me equivoco, que estoy personalmente demasiado manija de escucharlo. Tiene muchas colaboraciones, una de ellas es con Izzy A, que es la primera colaboración, o sea, la primera canción que hace con una mujer, solos, ambos, así que tengo mucha ganas de escucharlo. ¿Es la primera colaboración de Izzy con una chica? Hizo canciones remix en las que está Kazoo, pero sí. Ah, mirá. Así solo sí. Así que tengo muchísimas ganas de escucharlo. Y después otro tema que tengo muchas ganas de escuchar es la colaboración con Milo Jota, que es un artista que tiene 16 años, recién empezó el año pasado, en 2022, a subir su música. Y la verdad que escaló muy, muy rápido. Propone un sonido muy nuevo y ya tiene colaboraciones. Ahora va a salir un tema con Duki, la colaboración del remix, en realidad, de Milagrosa. Y bueno, estamos esperando el tema con Milo Jota, que lo presentaron, ya lo espoilearon, en el primer show en Niceto, que hizo Milo Jota, que de hecho agotó las entradas de su primer show en horas. Entonces hizo dos shows este fin de semana. Ahí fue Niki a espoilear el tema, que se llama Dispara, me parece, si mi memoria no falla. Y bueno, mañana saldrá y podremos escucharlo. Vamos todavía. Mira, en el chat, Feolón, nos dice, tini, 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 la triple T la rompió. Acá Juampi también nos dice que también hizo un tema con JID, Trueno. Buen año, la verdad que sí, el año de Trueno fue increíble. También tiene el tema con J Balvin, con Nati Peluso. Y algo que quiero resaltar respecto a Trueno, que llenó los tres Luna Park, que estuvo increíble. Estuvimos ahí haciendo una entrevista y el streaming para todo el planeta. Es el mensaje que tiene Trueno, que es muy bueno y representa muy bien no solo a la Argentina, sino a Latinoamérica. Y en momentos en los que la música se está volviendo como tan pochoclera, tan plana y todo, es que la joda, que hasta abajo, que rompe el piso, que la cadena, que la codeín, que esto, que lo otro, que está todo bien. Que bueno, cada uno expresa lo que quiere. Pero como que es todo tan reiterativo y parece como que todos los temas ya los hubiéramos escuchado mil veces. Venir con propuestas sólidas y frescas. Me escuché, la primera vez agarré, escuché todo el disco de Trueno. Y justo en el último tema tiene una mención a un modelo de zapatillas. Pero si no, ni siquiera tiene que recurrir a nombrar marcas ni a ostentar. Y es el más flex de todos. Porque el verdadero ostentar de los raperos son tus skills y son tus habilidades. Vos ostentás cuando rapeás bien y no te queda otra más que pararte y romperla en el escenario. Que pudo haber pasado, por ejemplo, con Drake. Drake es un artista número uno en el mundo y todo. Pero cuando vino al escenario de Argentina, no pasó nada. Mucho avión privado, mucho todo. Pero Joe fue flojísimo para ser bueno con Drake, de quien fui muy fanático. Yo, perdón, que no le debo nada porque no sé para la alfabetica, fue un desastre. Fue malísimo el show de Drake. Y los tres shows de Trueno, que convocó más gente que bandas legendarias como Wootan Clan en el Luna Park, fue increíble, alucinante. Así que aguante el rap de Argentina, aguante el hip hop de Latinoamérica. Linkeándolo con algo que habías comentado hace un par de programas en relación a que Kendrick tomaba un poco el legado de Tupac y de la profundidad que él tenía en su música. ¿Te parece como que hay algo de eso en Trueno? Y, a ver... Como que dejó de lado las bichis. Juego con algunas datas que seguro lo... No, pasa que Trueno tiene lo que hablamos de la segunda generación de raperos y una buena educación rapera, vamos a decirlo. Vos nacés y ya tu papá, sus amigos, tus amigos, estás en el estudio de grabación, en la sala de ensayo, yendo a los eventos. Les recomiendo, en YouTube tienen videos de Trueno súper niño, no sé, con la mochila y el guardapolvo, rapeando en una plaza con el padre. Y, bueno, esto seguro lo hayan contado en entrevistas y demás, pero, bueno, es data que tengo cuando yo charlo con ellos, que los veo, nos cruzamos, laburamos o lo que sea. O sea, el papá a la mamá de Trueno le ponía música de rap en la panza. ¿Entendés? De hecho, Trueno lo dice, soy el único que escuchaba rap desde la panza. Entonces, eso, yo que creo tanto en las energías y demás, creo que marca una diferencia notoria. Lo han manifestado. A ver, tuviste la suerte de que tu papá es rapero, no sé, mi papá no había rap cuando nació mi papá y en su adolescencia quizás no lo podía curtir. Pero sí es un mensaje y algo que vamos a tener que evaluar todos los que en un futuro tengamos hijos o los que son padres hoy. Una educación hip-hopera, mirá lo que te digo. Es un tema profundo y que se irá desarrollando, pero, bueno, también da orgullo. Yo siempre lo felicito cuando lo veo a Pedro. Le digo, yo sé que Mateo se lleva todas las luces y todos los premios, más que merecido, pero poco se habla de la importancia de la paternidad, barra maternidad, en el caso que corresponda, del hip-hop.